Esta mañana se clausuró el séptimo encuentro de oficiales de protección de instalaciones portuarias OPIC 2019, con un acto donde se le otorgó un reconocimiento al secretario general de la OMI, Kitab Lim, por soporte a la organización que representa. Con el fin de fortalecer capacidades productivas y promover nuevos emprendimientos creativos e innovadores de protagonistas del área de vivero y jardines, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del MEFCA, estará garantizando oportunidades a nuevos negocios con un programa de promoción. En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta fecha Día Mundial del Síndrome de Down. El Síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. En conferencia de prensa, autoridades de la comuna anunciaron el carnaval Managua Bicentenario, en saludo al 200 aniversario de haber sido elevada a capital, mismo a llevarse a cabo el día sábado 23 de marzo en la avenida de Bolívar a Chávez, a partir de las 3 de la tarde con la presencia de reinas de belleza, Policía Nacional, Bomberos y Juventud Sandinista. Síganos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.barricada.com.ni www.barricada.com.ni